Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en las instalaciones del laboratorio de prueba de equipo de calentamiento solar del Instituto de Energías Renovables. Mi nombre es Octavio García Valladares, soy investigador titular C de esta institución. Lo que haremos ahora será explicar los sistemas de convección forzada y la evaluación precisamente de los colectores solares que tenemos en esta instalación. Para evaluar los sistemas de convección forzada, la parte primordial es poder evaluar el colector solar. En este caso, el que estamos mostrando es un colector solar plano. También hay de tubos evacuados. Y estos sistemas, a diferencia de los sistemas termosifónicos que no tienen una bomba, en esto tenemos una bomba que no se ve en este equipo. El agua fría entra al colector por la parte de abajo y una vez que se calienta, esta agua sale por la parte de arriba y se dirige ya al termotanque más grande que los que tienen los sistemas termosifónicos para tener en ese sistema ya el agua caliente que podemos usar en cualquier proceso industrial o agua caliente para hospitales o agua caliente para hoteles, etc. Entonces, lo que vamos a explicar en esto es el funcionamiento de este aparato para poder medir la eficiencia térmica de este colector y que esto es lo que nos permite a nosotros después diseñar sistemas y saber cuántos colectores de esto requiere un usuario final para un cierto número de litros de agua caliente a una cierta temperatura en cualquier parte del mundo y en cualquier época del año. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Gómez Espinosa, soy técnico académico titular C de Tiempo Completo. Estamos aquí en la sección de pruebas de colectores del laboratorio de APECAS, que es el laboratorio de pruebas de equipos de calentamiento solar. Antes que nada, les comento que estas pruebas se hacen en base a una metodología de una norma mexicana, que es la NMX ES001, es de NORMEX y se publicó en 2005 y está en concordancia con la norma internacional ISO 9806. Primeramente, antes que nada, lo que tenemos que hacer es tener ciertos parámetros que vamos a necesitar para hacer el análisis. Necesitamos conocer el área de apertura del colector que vamos a evaluar, que en este caso es este que tenemos aquí montado, y procedemos con un flexómetro, vamos a hacer las mediciones de longitud y anchura. Medimos primero la longitud, que en este caso nos da 2.3 metros, 2.3 y de ancho, que vamos a tener aquí. Se mide por la parte interna, no por la parte externa, sino únicamente la parte donde pasa la radiación solar, que es hasta aquí, y en este caso sería 109 centímetros, 1.09. Entonces, conociendo esos dos parámetros, obviamente hacemos la multiplicación y vamos a conocer el área de apertura. Ese parámetro lo vamos a necesitar. Posteriormente, lo que hacemos es inclinarlo al día que vamos a hacer la prueba. En este caso estamos en el mes de noviembre, 6 de noviembre, que corresponde una inclinación de 35 grados. No es otra cosa más que la inclinación solar. Eso lo podemos hacer, ya que esta estructura que tenemos aquí en el laboratorio tiene inclinación variable. Nosotros ahorita, más adelante, vamos a ver el equipo que tenemos, pero esta plataforma nosotros la podemos inclinar a voluntad a la inclinación que necesitemos. Esta plataforma que tenemos aquí, también está instrumentada para poder medir y registrar todos los parámetros que necesitamos, que básicamente son temperaturas. Así tenemos aquí un sensor de temperatura que nos mide la temperatura que vamos a tener del fluido a la entrada del captador. En la parte superior izquierda, esa que se ve como está ahí, es otro sensor de temperatura donde vamos a medir la salida del fluido. También tenemos, si se dan cuenta, tenemos dos piranómetros espectrales, clase 1 en este caso, y uno nos mide la radiación global en el plano del colector y el otro que ven que tiene una banda sombreadora precisamente es para que nos dé la radiancia difusa. Entonces vamos a conocer tanto la radiancia global, vamos a conocer la difusa, porque la norma pide ciertos parámetros. Esta norma principalmente nos dice que para que sea válida la prueba, tenemos que tener irradiancias arriba de 800 watts sobre metro cuadrado durante la prueba. También nos pide que la velocidad del viento, que nosotros la podemos fijar con esta cortina de viento que tenemos aquí, debe ser de 2.5 metros por segundo y para eso tenemos aquí un medidor de viento. Con eso nos damos cuenta que estamos pasando aire a través de la superficie, a través del colector, como nos indica la norma. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento de la norma nos dice que para obtener la ecuación general de eficiencia térmica, tenemos que sacar 4 puntos y de esos 4 puntos a su vez vamos a sacar 4 repeticiones. En total vamos a tener 16 puntos. ¿Cómo fijamos las temperaturas? La norma ahí explica que tenemos que tener en cuenta la temperatura máxima de operación que puede trabajar la tecnología, que en este caso es del orden de 80 a 90 grados y se fijan 4 puntos para tener todo el dominio de temperaturas. Así nosotros fijamos temperaturas iniciales, primero fijamos uno que va a ser nuestro primer punto de 30 grados, el segundo va a ser de 47 grados, el siguiente de 65 y el cuarto punto de 80. De cada uno de estos puntos vamos a hacer 4 repeticiones. Ahora bien, para hacer cada punto a estas 4 temperaturas que se acabo de indicar, necesitamos determinar el flujo másico que vamos a hacer circular por el colector. ¿Cómo determinamos ese gasto másico? Ese flujo másico, la norma indica que una vez que conocemos el área de apertura, que en este caso de este colector es 2.1 metros cuadrados, ese 2.1 multiplicamos por un factor de 1.2 y nos va a dar el gasto, el flujo másico que vamos a nosotros a pasar de agua por el colector. En este caso, el área de apertura es 2.1 metros cuadrados multiplicado por 1.2, que es el factor que indica la norma, nos da que tenemos que hacer pasar un flujo de 3.6 kilogramos por minuto. Ese nosotros, ese flujo nosotros vamos a fijar con parte de la infraestructura que vamos a ver ahorita en un momento que tenemos ahí atrás. Una vez que nosotros hacemos pasar ese caudal y fijamos la temperatura de ese fluido, es decir, vamos a pasar los 3.6 kilogramos por minuto a una temperatura, primero dijimos que de 30 grados, que es lo más cercano al ambiente. Y la norma indica que para hacer la prueba, cada punto de temperatura vamos a hacer 4 repeticiones. Y esas 4 repeticiones, cada una debe durar 5 minutos y el equipo debe estar en condiciones estables. Y para que sea válida, la norma dice que de esos 4 puntos que vamos a hacer a temperatura de 30 grados, 2 tienen que ser antes del medio día solar y 2 posteriores al medio día solar. Si sabemos que el medio día solar es a las 12 con 20 en esta época del año, vamos a hacer 10 minutos antes de ese medio día solar, que son 2 puntos que nos pide la norma, y 2 puntos posteriores de 5 minutos cada uno, es decir, otros 10 minutos. Con eso vamos a tener los 4 primeros puntos a la primera temperatura. Al día siguiente, nuevamente ajustamos el flujo másico que vamos a hacer pasar con el siguiente punto de temperatura y volvemos a repetir los 4 puntos que dijimos, de 5 minutos cada uno, 2 antes del medio día solar y 2 posteriores. Al tercer día nos vamos al punto de 67 grados Celsius y el cuarto punto es el de 80. Entonces con ese tenemos ya todo el dominio de temperaturas, vamos a tener 16 puntos y con ese vamos a construir nuestra curva de eficiencia instantánea térmica para este colector. Algo importante que siempre nos comentan y es importante resaltar, ¿para qué es esta curva de eficiencia 2 aspectos importantes? 1 para saber su comportamiento térmico de este colector en cualquier zona geográfica del mundo, otra con esta curva además pueden comparar colectores y la tercera y última que es muy importante que esta curva de rendimiento se ocupa para ser dimensionado ya de bancos o de sistemas ya grandes. Aquí tenemos también la otra parte de la infraestructura que utilizamos para hacer las pruebas de evaluación de colectores solares. Como vimos en la parte de afuera tenemos la estructura donde está el colector y los sensores con los que vamos a medir y aquí tenemos esta parte es muy importante, es con la que acondicionamos el fluido de trabajo para hacer la prueba. Básicamente aquí lo que tenemos es un tanque térmico donde tenemos una resistencia controlada, por la parte de afuera tenemos un enfriador, un chiller que se le llama un enfriador de agua y aquí lo que tenemos es una bomba de flujo variable y un medidor de caudal por efecto Coriolis y además tenemos una serie de válvulas que son actuadas de manera automática. La norma en el aspecto de mediciones tiene cierto rigor y nos pide ciertas tolerancias en cuanto a precisión y exactitud de instrumentos. Normalmente todas las mediciones que hacemos igualmente las tenemos calibradas, todos los sensores y todas las mediciones están trazadas con el Centro Nacional de Metrología de México que en este caso es el Senam. Aquí lo que hacemos, ajustamos la temperatura de los cuatro puntos que dijimos que íbamos a medir que son 30, 47, 65 y 80 grados. Aquí tenemos una resistencia automáticamente, fijamos en el programa de adquisición que ahorita vamos a revisar y ya iniciamos la secuencia y esta parte de la infraestructura se encarga de mantener todas las condiciones, las temperaturas y flujos que nos indica la norma con las precisiones requeridas. Aquí tenemos la parte del sistema de monitorización y control del sistema. Tenemos el sistema de adquisición de datos donde se registran y almacenan todas las variables que utilizamos en el experimento de evaluación de eficiencia térmica del colector solar. Todas las variables están con sus respectivas ecuaciones de calibración, sus ecuaciones de ajuste y se almacenan aquí, las mediciones se realizan cada 30 segundos como indica la norma y transcurrido los cuatro días de pruebas para sacar los 16 puntos de la curva, se quedan almacenados y ya se puede hacer el procesamiento posterior de la información. Mi nombre es Jodiel García de Alba, soy estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hablando de colectores solares termosifónicos, vimos aplicaciones de calentamiento de agua para uso residencial, pero hablando de este tipo de sistemas tenemos aplicaciones para el acondicionamiento de recintos, calefacción o aire acondicionado, secado de alimentos o para el caso de algún proceso industrial, vapor o refrigeración o algún calor a cierta temperatura que requiera el proceso de inicio. Ventajas de este tipo de sistemas económicas, energéticas y ambientales. Económicas es una energía segura, sobre todo en países como en México tenemos una radiación solar garantizada de alta calidad durante todo el año. Tecnológicas es una tecnología que una vez instalada nos olvidamos en cuanto a la operación de ella, no requiere otro dispositivo para su funcionamiento, es un sistema pasivo en ese sentido. Y ambientales, hay un dato interesante que nos reportó la CONUE en el 2015, consumimos alrededor de 15 millones de toneladas de gas LP, esto lo podríamos evitar instalando 5 millones de área en metros cuadrados de radiación de captura efectiva por medio de un colector solar, que nos evitaría emitir 30 millones de toneladas de bióxido de carbono y salvaríamos 13.4 millones de árboles. Gracias por acompañarnos. En la pantalla aparecerá el correo electrónico del laboratorio de pruebas de equipo de calentamiento solar del instituto, donde pueden mandarnos todas sus dudas y preguntas que nosotros atenderemos lo más pronto posible. Muchas gracias por acompañarnos, hasta pronto.